¿Qué es Silent Hill? ¿Por qué está considerado como una de las sagas más exitosas en la historia del género del terror? ¿O quién demonios es Pyramid Hill? Todo esto te lo contaré a continuación. Silent Hill es un videojuego del survival horror que también ha inspirado películas donde el tema más importante sobre la mesa está basado en el terror psicológico y cuyo escenario es lo que más le da sentido a la misma obra. Ahora, hablamos del pueblo maldito de Silent Hill, un lugar lúgubre, cubierto de una espesa neblina e infestada de todo tipo de criaturas dantescas que influencian su imagen en las peores pesadillas de quienes tienen el infortunio de caminar sobre su territorio. Este legendario título de culto fue creado por Tejido Toyama y publicado por Konami por primera vez en 1999. ¿Pero de dónde se originó este enigmático pueblo? ¿Dónde está ubicado? ¿Existe realmente? Para esta explicación me basaré en los primeros juegos de la saga creados por un grupo de desarrolladores talentosos llamado Team Silent, encargados de hacer el 1, el 2, el 3 y el 4 de esta franquicia. Silent Hill no existe en la vida real, pero se inspiró en un pueblo llamado Centralia, en el condado de Columbine, Pelsinvania, en los Estados Unidos. En este pueblo comenzó un incendio en 1962 que hasta el día de hoy aún no se apaga. Ahora sí, adentrémonos en la historia del videojuego. Presta mucha atención porque no es tan sencillo de entender. Silent Hill era un pueblo conocido por ser un lugar muy tranquilo y en paz, donde la gente solía ir de vacaciones, pero en él empezó a operar un culto satánico que adoraba a un demonio llamado Samael. Su objetivo era traer a Samael a la tierra y que se convirtiera en el dominador de este mundo. Para esto escogen a una joven llamada Alesa, hija de uno de los miembros de la secta que tiene cualidades psíquicas para que una vez practicado los rituales de invocación, ésta dé a luz a aquel dios infernal. Sin embargo, Alesa no está de acuerdo y se resiste a hacerla que lo engendre. Es entonces que se produce un incendio dentro del lugar, dejando a la desafortunada chica moribunda debido a la gravedad de sus quemaduras. No obstante, el culto decide mantenerla con vida por medio de magia negra, ya que es muy importante que dé a luz a ese demonio. Pero la parte benigna del alma de Alesa se separa de su cuerpo como un último intento de la víctima para detener los planes malvados del culto. Mientras tanto, y muy lejos de allí, una bebé abandonada es encontrada por un hombre llamado Harry Mason y su esposa, y la bautizan con el nombre de Cheryl, sin saber que en realidad es la otra mitad reencarnada del alma de Alesa. Más adelante, Harry queda viudo, y vive junto a su pequeña que empieza a tener alucinaciones y fantasías con el pueblo llamado Silent Hill. Entonces Harry, como buen padre, decide llevarla de paseo allí, sin saber que en realidad la niña estaba siendo atraída por el poder maldito de la magia negra, empleada por el culto, quienes querían unir el alma de Alesa para por fin poder invocar a Samael. Todos estos acontecimientos dieron origen a la primera entrega de Silent Hill, que se desarrollaría en torno a Harry y a su búsqueda para encontrar a su hija adoptiva, que una vez ingresó al pueblo, dejó de existir. En el final de este juego, Harry logra encontrar a la parte completa de Alesa, que expulsa al mal de su cuerpo, personificando un demonio, demonio que se convierte en el jefe final de la entrega. Este es el origen de Silent Hill, pero te preguntarás por qué si el demonio fue derrotado, y Samael no logró ser concebido por Alesa. Silent Hill terminó siendo el lugar maldito que hoy conocemos. Deja que el tío Blacksters te lo explique. Antiguamente, Silent Hill era un territorio perteneciente a los nativos americanos, que luego de ser colonizado, fue construido sobre él una prisión y un hospital debido a que una enfermedad azotó la zona. Pero luego de que emergiera el culto del que te mencioné anteriormente, cosas raras empezaron a pasar. Gente desaparecida, accidentes marítimos, entre otros que corrompieron el poder espiritual de los antiguos nativos. Y la gota que derramó el vaso, fue el incidente con Alesa, que conectó dicho poder con Samael. Desde este punto, todas aquellas personas que tengan oscuridad en su corazón son atraídas al pueblo, que se alimenta de la destrucción mental y espiritual de estos pobres condenados. Por eso, Silent Hill puede ser denominado como la auténtica puerta al infierno. Silent Hill es como el lapso en el que tu espíritu se pudre lentamente antes de terminar en la condena eterna. Partiendo de esta premisa, es que las demás historias del juego se desenvuelven mostrando un mundo completamente perturbador a las personas que lo visitan, representando por medio de criaturas grotescas y un entorno hostil, todo lo que les causa más daño y terror por dentro. Por ejemplo, si le temes al agua, Silent Hill te mostrará un territorio inundado con criaturas que todo el tiempo te intentan sumergir en el fondo del pueblo. James, por ejemplo, el protagonista de Silent Hill 2, que he de admitir que fue mi secuela favorita, cargaba consigo la culpa de haber asesinado a su propia esposa. El hecho de sentirse impotente sexualmente, dada la enfermedad de su mujer, y que era un fanático por la limpieza. Entonces, dentro de Silent Hill, todas las calles estaban completamente sucias. Y lo más interesante de todo, es que nos encontramos a un ser llamado Pyramid Head, que se encarga de violar a las demás criaturas que habitan allí, recordándole sus deseos desesperados por tener relaciones sexuales. Y no solo eso, sino que también se encuentra una mujer creada por el mismo pueblo, que replica a su antigua esposa, y que es asesinada en varias ocasiones por Pyramid Head, solo para recordarle el homicidio de su propia cónyuge, una y otra vez. Dicho esto, Pyramid Head cumple un rol muy importante en la saga, puesto que es el encargado de traer todo lo que te acompleja por dentro, simplemente para atormentarte, para causarte un daño emocional severo, convirtiendo todas tus pesadillas en una realidad latente. Si quieres más videos así, sígueme en todas mis redes sociales y también en mi canal de YouTube. Y recuerda, no todo es psicósofo. ¡Cuidate!